Terminas de una manera muy madura y a las tres días, ¿cómo vas a la discoteca? ¿Cómo te animan? Mira, te voy a contar la historia completa. Yo fui a la discoteca porque en ese momento me invitó una mía, una muy amiga mía, colega de televisiva, que estaba en pareja con otro conductor de televisión de otra casa televisiva. ¿No puedes decir? No, o sea, Ronico y Jessica, pero no quería decirlo, ya no están juntos hace tiempo, cada quien ha hecho su vida, pero es que la verdad, ellos dos estaban en pareja en ese momento y, o no estaban en pareja, no, estoy mintiendo, no estaban en pareja, perdón, no estaban en pareja todavía en ese momento. Y Grisel, estaba conmigo. No, estaba soltero Ronico y estaba soltera Jessica, pero compartíamos el mismo círculo. Ya me acordé, ellos estaban haciendo una obra de teatro en común. Ah, ya. Ya, ellos dos después ya tuvieron algo. Ah, ya. Ya, pero esto es antes en el tempo. No, hombre, me equivoqué, Ronita, le disculpé a Jessy, mierda, le peleé. No creo que Ronico vea. Más que según. Sería un error. Pero bueno, sigamos, 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 sigamos. Bueno, este, entonces hacían una obra de teatro junto y entonces organizaron una salida y Jessica estaba con que amigo, ahora que estás soltero, tenés que salir, tenés que conocer gente porque vos sos muy aburrido, muy aviejado. Vamos. Y fui al boliche. O sea, te animó. Ajá. Y lo mismo, por lo que me cuentan a ver, lo mismo sucedió de su lado. Ya. Que dejás de ir a tal, a tal, a tal bar que solamente van puros personas mayores que nunca vas a conocer a nadie y también terminó yendo. Lo más chistoso de todo, lo más increíble es que yo fui al boliche un rato y no estaba, o sea, no había nadie, no sabía que iba a ir, no sabían. O sea, ¿para cómo te, los que te invitan te citan ahí y no llegaron? No, 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 estaban ellos, digamos, no, pero o sea, no había nada interesante, quise decir. Yo me aburro rápido en el boliche, pues me fui a mi casa. Ay, no. ¿Te fuiste? Me fui, agarré mi movilidad y me fui a mi casa, parqué, me saqué la camisa y cuando me saqué la camisa que estaba echando, me llama Jessica. No, te voy a perdonar nunca que te hayas ido, ¿por qué te fuiste si te dije que tenías que venir? Un escándalo. Y le dije, ya, mía, ahorita vuelvo. Me cambié y volví al boliche casi a la medianoche. Oye, hermano, es como para cambiarte la vida. Volví al boliche casi a la medianoche, entré, me subí al lounge en el que nosotros estábamos, miré así y la vi pasar a Nabel. Él ya acababa de llegar. Y fue así como que la vi y dije, qué mujerón. O sea, eso fue lo primero que pensé. Qué mujerón. Y no, y de ahí. Y no se saludaron. Ahí fue el primer flechazo. Porque no se conocían. No, no, no. No, no, para nada. Pero sí. Pero sí se conocía con Ronico y demás. Con Ronico y todo. Se saludaron. Y digo, presentamela. Claro. Lo primero, ¿no? Presentamela. Y en realidad, presentamela y Ronico, ya, ya, ahorita te lo presento. Y yo ya estaba muy ansioso, digamos, ¿no? Entonces, cada minuto para mí ya era oro, ¿no? Entonces, ella saludó a una mía, Claudia Tabel, que también estaba en el boliche en ese momento. Ha sido mi hija Olivia. Y yo la veo que le estaba con Claudia y yo me voy directo. Y ella, hola. A Claudia. Hola. Chan. La saluda a ella, ¿no? No me dio ni bola. Nada. Ni me miró, digamos. Ni me miró, digamos. Que así fue. Y de ahí, digamos, ella se subió ahí a un lounge de al lado del que estábamos. Así como yo estoy aquí ahorita. Y ella aquí estaba dándome la espalda. Y estaba Ronico ahí al lado de ella. Y yo, Ronico. ¿Y si hacemos un after? ¿Entendés? ¿Vamos un after? Un after. ¿Y ya qué querés hacer, el otro? ¿Vamos, Caraboke? ¿Ya probamos? O sea, un lugar donde haya menos estridencia. Claro. Pero yo solamente voy si la invitaba a ella, digamos. Así. O sea, estaba haciendo. Y yo tratando de hacer directo. Ni me dio bola. Se volcó. Cuando le dije, si van a ver, yo voy. Y así fue. Y amor, yo sé que vas a mirar esto. Voy a contar la historia completa. Así que, sentate y abrocha. Entonces, agarró y quedó ahí. Y Claudia, Tabel, mi amiga, le digo, Claudio, Claudita, vamos a un karaoke. Tenemos que ir a un karaoke. Este, ya, me dice. Pero tienes que ir a tu amiga. Claro. Tienes que ir a tu amiga, sí o sí. Y me dice, Claudia. No todos estábamos ya en el calor de la noche, ¿no? Sí. Y me dice, Claudia. Claro, amigo. Mi amiga va, pero si va a él. Y va a puta otro. No. Y en ese momento, mi corazón, claro, un chico divino, o celeste, rubio. Y me pregunta, ¿lo conocés? Y yo, sí, lo conozco. Si va a él, va mi amiga. Y la amiga era Anabel. No. Entonces, claro, le digo, lo conozco. Voy así, tragándome mi orgullo. Me la acerco a este fiera. Y le digo, escuchame, pariente, te voy a decir. ¿Era tu amigo? No. No. Pero lo conocía, digamos. Ay, ay, ay. Te voy a dar la mejor noticia que alguien te puede dar en tu vida. Anabel quiere con vos, le digo. No. Así, me miró. Puta, si yo sé, me dijo. Pero, así. No, si yo sé, me dijo. No, si yo sé, me dijo. Pero es que lo que pasa, estoy aquí en el boliche. Estoy esperando un cambio que me dé plata. Y que venga, me pague y yo los acompaño. ¿Dónde van a estar? Claro, le dije yo. Y yo, como te dije hace ratito, vos a mí me das media oportunidad y yo te como el pecho. Ahí yo vi la luz. Esta es la mía. Dije, claro, mi hermano, abríngate yo. ¿Dónde vamos a estar? ¿Sabes, pariente? Vamos a ir con mis amigos, ¿no? Vamos a ir a Tales Cabañas de Dubái. Cabañas de Dubái. Y ahí vamos a hacer la karaokeada. Y vamos allá. Ok. Estamos todos, sí, sí. Tabel. Oye, ¿va a ir? ¿Va a ir? Me dijo que sí. Lógico. Que nos vemos allá en Dubái. Y el fiera. Pariente, anotalo mi número. Le dije, ¿me llamás cuando estés llegando? Ya, ¿dónde van a ir? Gold Timeless. Lo van a mandarlo a otro lado. Hasta ahorita. A ver, dale vuelta a esa mesa. Lógico. Es que uno tampoco. O sea, si vos ves que tenés competencia. No vas a hacerte el hilde, ¿no? Aparte, parece que ya la charlaban entre ellos. Entonces, yo tenía que hacerme esa. Hasta ahorita lo mandé a dar vuelta. Entonces, le dije Gold Time. Rang anotó mi número. Y yo, chan. Apagar. Claro, bro. Sí, yo me lo imaginaba. Yo al final llamándome. Y llegamos a Dubái con este grupo de amigos. Frank llega a ver. Y yo ya. Un poco ya, pues, ¿cómo te digo? Con el ego lastimado, digamos, ¿no? O sea. Claro. Con el orgullo herido, digamos, ¿no? Me siento así ya. Y yo, ok. Es hora de sacar todas las técnicas de conquistador que existen en el mundo. Tranquilo. No mostres tanto entusiasmo. Hace una noche más o menos normal. Me siento yo así, aquí. Y dejé dos espacios acá. Y todos mis amigos se sentaron al frente. Para verlos así. Todos mis amigos se sentaron al frente. Oye, qué malo, ¿no? Todos mis amigos se sentaron al frente así. Mirá, estaba uno enfaldado encima de otro. Y aquí habían dos campos libres. Haciéndome el aguante, digamos. Y viene, entra Anabel con Claudia. Se sienta Anabel a mi lado y Claudia ahí al otro lado. Y yo, pan. Esta bella llora del ofendido, ¿no? La miraba ahí. Y ya, ella rama y mira. Ya había más luz, pues, ¿no? Ya no podíamos reconocer mejor, ¿no? Ya había más luz. Ya había más luz. Ya había más luz. El de ver 2008. ¡Tabamos, carajo! Así dice. Hola, mami. Aquí hay portada. Yo fui modelo. Pablo González. Yo fui modelo. Mirá, este bobo. No, mentira. Nada que ver. No hay nada más lejano que la realidad. La cuestión fue que se sentó a mi lado. Ya, ok. Yo me pido un traguito. ¿Qué hagan? ¿Qué eres tú? Maralio. Y me mira. Oye. Me dice. ¿Vos no sos este chico que sale en la tele? Me dice. Y yo. Sí. Le digo. Marco, mucho gusto. Vos también salís en la tele, ¿no? No. Le dije yo. ¿En serio? Claro. ¿Qué quería que responda? Había que ponerse en par. ¿Vos también salís en la tele? No. Sí. Me dijo. Ah. Ya. Bien. Sí. Primera palabra. Segunda palabra. Oye. Me dice ella. O sea, ¿vos no le hablabas? No, yo no le hablaba. Y ella. Oye. Y yo. Sí. ¿Y qué es tu corteja? ¿Dónde está tu corteja? Me preguntó. Y ahí yo. Guardiola al suelo. Guardiola al suelo. Esta es la mía. ¿Qué es tu corteja? No, ya terminamos. ¿Hace una terminada? Dos semanas. Tres días. Le decía tres días. Chao. Dos semanas. Y yo. Ah, ya. ¿Y tu cortejo? Le dije. Está bien. Está bien. ¿Y qué es tu cortejo? Porque creo que tenías cortejo, ¿no? Y ella. Ah, sí. Pero ya terminé. Yo hace seis meses. Me dice. Yes. Yo así de por debajo. Esas pequeñas historias. Sí, claro. Sí. Puñito apretado. Que no me veas. Y de ahí ya, digamos, charlábamos, tantas, dos canciones. Canté, canté como el culo, la verdad. Perdón, no sé si puedo decir esto, pero canté muy mal. Canté muy mal. Ella canta súper lindo. Pero como que ya ahí empezamos a charlar y Hugo medio química. Y me dice, oye. Siempre la imito. Y entonces muere. Porque dice, no te digas así. Y me dice ella. Simplemente, oye. Este. ¿Sabes qué? Es que no sé en qué me voy a ir a mi casa. No sé en qué me voy a ir a mi casa porque salí sin movilidad, pues, y ya tomé unos tragos. Estás listo. No tengo quien me lleve. No tengo quien me lleve. Y yo, caballero. Claro, claro. Claro, pero si querés, yo con mucho gusto te puedo llevar. Yo no tomé. Me tomé un vaso. No. Porque no soy de tomar mucho. Me tomé un vaso. Y tú dices, perfecto. Yo te llevo a tu casa. No, no, no. No me lleve porque voy a tomarte. Por ahí peligroso. A la primera. La segunda. Oye. Que, que. De verdad, pues, no tengo quien me lleve. Y yo, pero yo te llevo. Y con mucho gusto. Pero a mí no. Es que vivo lejos. Me dice. Es que vivo lejos. Y realmente. Vivía lejos. Pero lejos. Otro municipio. Lejos. Y me dicen. Ay, ya. A ver. Ya vemos. Y yo, bueno. Cuando si vos querés. Con mucho gusto. Hasta que al final la convenzo. Y le digo. Mirá, te llego. ¿Para qué? Te vas a poner en peligro. No vas a retaxar hasta ahora. Es tarde. Yo con mucho gusto te llego. Con gusto, digamos. Sin ningún problema. Sin ninguna intención. Vamos. Y te llego a tu casa. Y se acabó. Entonces salimos. Este. Y pan. Había otro pretendiente de ella afuera. No. Otro pretendiente. ¿Cómo? Otro, otro. Otro fiera. Otro pretendiente. ¿Quién le daba la dirección? No, porque ahí he llegado con otro amigo de ella que estaba esperándola ahí afuera. Y ella no salía y no salía. Porque había visto algo ya que le había gustado. No salía, no salía. Entonces estaba ahí otro día afuera. Y sale ya. Oye. Así, vamos. Mal educado. Mal educado. Mentira. No sé si le silbo. Esto es televisión. Hay que dramatizarlo un poquito más. Entonces salió. ¿Qué los veo así a veces? A todos los que. Es para que ustedes lo puedan imaginar mejor en sus casas. Yo lo viví así. Yo lo viví así. No sé si ocurrió. Pero así lo viví. Así, digamos. No sé. Con su cabeza. Ya pues, yo te llevo. Le dijo. Él. Y Anabel. No, gracias. Ya me estás llevando yeyito. Y el cámara. Puso mala cara. Yo lo miré. Y dice. Mentira, mentira. Eso pasó. Todo esto ya es exageración mía. Pero sí había otro pretendiente ahí. Otro pretendiente. Que le dijo. Anita, ¿en qué te vas a ir? Claro. Y ella le dijo. No, me vas a llevar yeyito. Y yo ran. Fui. Le abrí la puerta. Pan. Le cerré. Pegué llave. Pegué llave. Y bloqueé vidrios. Mentira. Y ahí ya fuimos charlando todo el camino. Me contó toda la vida. Su vida televisiva. Me la resumió en 45 minutos. Porque no era corto. Porque no era corto toda su vida. Me la resumió en 45 minutos más o menos. Entonces, no había manera que yo me duerma en ese momento. Ella hablaba, hablaba, hablaba. Y llegamos a su casa. Y yo ya con todo el panorama. Lo importante que es la capacidad de análisis. Yo ya con todo el panorama claro. Lo que había pasado en el boliche. Que ella estaba soltera. Tenía muchos pretendientes. Digo, yo no falta seguramente que como yo traiga a su casa. Y por ahí intenta darle un beso. Claro. Que si vos ves. Tengo esta oportunidad con una chica muy linda. Ella acepta que yo la traiga a su casa. Por ahí entendés que quiere un beso. Entonces yo dije. Yo no. Yo voy a hacer todo lo contrario. Claro, porque ella te había preguntado a ti. Ajá, si tenía novia. Entonces, no. Y vos vas sintiendo en el feeling que hay una atracción. Entonces. Se abrió contigo. Ah, charló. Ah, charló conmigo. Y había una atracción. Y la forma en que me miraba, digamos. La risa con ajá. Un toquecito en el nombre. Uno va notando señales. Pero nunca son suficientes señales. Nunca. Entonces. Llegamos a la puerta de su casa. No pillaba su llave. No pillaba su llave. Y cuando saca su llave tenía una trenza de zapatos. Así como la de mi botín. Una trenzanga de zapatos. Nunca había visto una llave así. Con una trenza de zapatos. Porque siempre la perdía su llave cuando salía. Y su mamá se la había puesto con una trenza. Y me dijo. Gracias. Me dijo. Y ahí yo le dije. No, de nada. Le dije. Para mí un placer. Dámelo a tu número. Y Pam me dio su número. Guardar. Y le dije. Un placer. Me levanté. La silla estaba a mi lado. Yo manejaba. Un placer. Le di un beso en el cachete. Y le di un abrazo. Y la solté. Y cuando la abracé. Y le di un beso. Ella hizo. Listo. Así. Ella hizo así. Entonces. Yo. Pendejo. La verdad. Le digo. Anabel. Está suspirando. Se lo hice no tarde. Está suspirando. Y ella. Apartó. Ay. No sé qué. Se puso súper nerviosa. Y perdón. No sé qué. Y se bajó. Y rapidito. Se quiso entrar a su casa. Y no pudo. Porque no podía abrir su candado. Porque no podía abrir su candado. Estuve que va a dar yo. Le abrí su candado. Buenas noches. Su mamá. En la ventana de piano. Señora. Entonces. Hasta ahí quedó el romanticismo. Claro. Hasta esa parte de la escena. Y al día siguiente. Dije. No. No voy a ser tan intenso. De ser el primero que le escriba. Al otro día. Vamos a darle un poquito de espacio. ¿Cómo la guardaste? ¿Como Anabel? ¿Anabel? ¿Anabel? Ajá. Ahora la tengo guardada como mi esposita. Pero. Pero sí. La tenía guardada como Anabel. Ella me tiene como mi esposito. Y una vez vio que decía Anabel. Y me dijo. ¿Por qué no me tiene? Entonces. Para cambiar el nombre. ¿No? Y. Nada. Creo que la. ¿Cuándo la escribiste después? Al día siguiente. Porque te dejó pesada. Te flechó. Vos sí estabas. Yo estaba. Pero. Fuf. Enfatuadísimo. Claro. ¿No? Ahora. Sabiendo la historia también. ¿No? O sea. A ella sí le. Le movió todo. Que no intentes besarla. Yo me imagino que marcó la diferencia. Sí. ¿Por qué? Porque ella. Lo más probable es que. Por ahí. A cuántos le volcó la cara. O por ahí. A cuántos. Sí le di un piquito. Claro. Pero. Yo no intenté nada. Yo le di un beso. Un abrazo. Y le dije. Y le dije. Es un placer conversar con vos. Un placer conocerte. Para cuando querrá. ¿Tú fui el chofer? Se le mandé un mensajito. Al día siguiente. Sí. Le puse. No me acuerdo. Ya bien. Cómo se lo puse. Pero sí me acuerdo de la esencia del mensaje. Que le puse. Espero que tengas un lindo día. Por si acaso. Soy yo. Tú fui el chofer. Y se lo mandé. ¡Ah! ¡Aplauden! Gracias. Soy Freddy Valle. Y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show. Y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación. O entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo. Pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube. Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí. Suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chau!